Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez, como puedes tú ser libre, mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Preso, abrazando tus caderas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor. Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía. Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo. Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría. Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, porque yo soy preso, de la cárcel de tus besos, preso, abrazando tus caderas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor. Amor, preso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Amor, preso, abrazando tus caderas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor.